Panamá 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 Somos una mano Panamá Hermanas y hermanos Panamá Frente a la tormenta Panamá Nuestra paz nos siembla Panamá Este es el momento De usar la conciencia De ayudarnos todos Sin indiferencia En esta emergencia Mostrar unidad Y actuar con tendencia Y solidaridad Panamá Esta es nuestra casa Panamá Necesita ayuda Panamá Ella está esperando Panamá Que su pueblo apuda Panamá Atención Haz caso A los de salud Aunque te creas genio Ellos saben más que tú Arriesgan su vida Para socorrernos Eso no se olvida Y hay que agradecerlo Panamá Somos un hermano Panamá Nuestra alma no tiembla Panamá Hermanas y hermanos Panamá Frente a la tormenta Panamá Quédate tranquilo No salgas de casa Se controla el virus Panamá Si a otro no lo pasas Si a otro no lo pasas Dile a tu familia Dile a tus vecinos Dile a todo el mundo Llama a los amigos Panamá Esta es nuestra casa Panamá Necesita ayuda Panamá Ella está esperando Panamá Que su pueblo apuda Panamá Como siempre ocurre Esto pasará Maestra vida dijo Te quita y te da La patria nos llama No quiere que olvides Tantas cosas fechas Quiere que las cuide Panamá Con nuestra familia Panamá Frente a la tormenta Panamá Todo un pueblo unido Panamá 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 no tiembla Panamá Esta es nuestra patria Panamá Necesita ayuda Panamá Que ahora está esperando Panamá Que su pueblo apuda Panamá Panamá Dese querido nieto ろう EEP Panamá 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 Panamá